¿Vos nombrás? ¿La nombrás? Y entra. Chicos, ¿se casa Lula? ¡Se casa Lula! ¡Se casa! Todavía no sé con quién, pero me caso. Se casa, se casa. Che, perdón, voy a hacer un paréntesis. Se viene extravaganza en el verano con Lula, ¿eh? Sí, de hecho, ahí te mando muchos besos todos. Flavio, todos, que vengo de ahí, del Hilton, que están haciendo... Un beso grande a Flavio Mendoza. El pasado, presente, futuro, se viene extravaganza este verano. Y también quiero mandar...